En esta ocasión y como novedad, también deciros que FIO no se incluye su Market, más que nada porque el FIO M11 no dispone de Play Store, se llamará Applications, como veis en la parte superior. Simplemente yo lo que os recomiendo, si queréis instalar por ejemplo Spotify, de lo que os voy a hacer un pequeño tutorial, es bajar en primer lugar el APK Pure, ya que es como un Market alternativo, donde nos vamos a poder bajar cualquier explicación, y además nos mostrará avisos cuando haya alguna actualización, la actualizará automáticamente, con lo cual no tenemos que preocuparnos de nada. Simplemente abrimos el APK Pure, yo ya lo tengo instalado, buscaremos Spotify, como veis aquí tendremos ya Spotify, le damos a instalar, confirmamos, le damos unos minutos para que instale Spotify, y como veis la aplicación es instalada, simplemente le damos a abrir y ya tendremos Spotify en el FIO, simplemente ya nos quedará loguearnos con nuestro usuario de contraseña. Como veis de forma muy fácil, no tendremos que hacer como en el M6 o en el M9 que tenemos que descargar las APK manualmente, tenemos Market a nuestra disposición para hacerlo vía online y de forma rápida, pero aún así si queréis bajar la APK y guardar la memoria e instalarla desde la memoria del FIO, también se podrá hacer, con lo cual tenemos nuestras aplicaciones a mano, aquí como veis también tengo Tidal, y luego en el box pues tendría Spotify que la descarga anteriormente. Así que como veis de forma fácil puedes llevar cualquier aplicación, si queréis utilizar Amazon Music, Move, Deezer, cualquiera, la puedes cargar de forma fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!